La que está en Tepec y de Rodríguez, la que llega a Tehuacán, son diferentes regiones, son subregiones. La parte de la mixteca de la zona de Ajalpa, que ya no se asumen como mixtecos, por cierto, es como cuando dicen que Toxtepec es mixteca, no, no es mixteca. Aún cuando son de Acatlán, en cuanto a distrito electoral, no se asumen como mixteca. Así es que tenemos puesta la atención. Ustedes saben que el presupuesto del campo en Puebla es ridículo. Menos del 1%. El 0.5% del presupuesto del Estado es para el campo. 600 millones de pesos, de los cuales 300 son para medio ambiente y 300 para el campo y cuánto se queda en burocracia. La política del campo, de los mototractores, del gobierno de Moreno Valle, que alojó tanta corrupción. Esa no es política para el campo. El campo necesita ser impulsado en todo su ciclo productivo, desde la siembra hasta la cosecha. No solamente con créditos. Creo que puede no ser poblano para que pueda no tener, no alguien los señales de haber tenido ningún vínculo en Puebla. ¿De acuerdo? Eso es por lo que a mí me preocuparía que fuera un poblano. ¿Pero quisiera de mano firme? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero esa es la razón por la cual pienso que pudiera ser necesario que no fuera poblano. Para que nadie lo señale como haber tenido algún vínculo con alguien incorrecto. ¿Cuándo empezaré a cabildear el nombre de la persona o la propuesta? ¿Saben que yo pienso hoy como candidato, no como gobernador? Pues será a partir del 3 de junio. Y me preguntan... Por cierto, quiero desayunar con ustedes el 3 de junio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?